Argemone. Del Lat. Argemone, y este del GR. Rigen. 1. F. Planta anual de la familia de las papabraceas, detallo ramoso, hojas dentadas y espinosas y semilla en cápsula ovoide. Se cultiva en Europa como planta de adorno y se emplea en medicina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.